Sí, sí, definitivamente, un candidato también, todos los que mencionas no se quedan en ningún lado, ni los que yo digo tampoco, es tan diverso el universo de boxeadores que tiene el boxeo mexicano como para escoger así el libre, y poder incluso no coincidir con el primero. Voy a ir al quinto y me cuesta decretarme del todo por él, porque también tendría otro candidato, yo personalmente honro mucho la historia y quienes forjaron este deporte del boxeo mexicano, honro mucho a los peleadores que estuvieron antes y que lo hicieron primero, porque sin ellos no sería tan accesible como lo es hoy. Sí, iba a decir que Carlos Zárate, pero va a ser Juan Manuel Márquez, el que meto como número cinco, el dinamita peleador aguerrido, siempre contragolpeador, con un coraje y una valentía, como pocos boxeadores, entre más tocado estaba, más peligroso era Juan Manuel Márquez, y su mismo historial también dice lo aguerrido que fue, todos los rivales que enfrentó, ya sea que haya ganado o que haya perdido en el boxeo, esto es así, se gana y se pierde. Si no tienes perdidas, es que no arriesgaste en tu carrera, pero pues bueno, Juan Manuel Márquez, uno de los momentos más históricos de diciembre del 2012, el knockout contra Manny Pacquiao, la emoción más extrema que he vivido a lo mejor en una pelea de boxeo, me hacen ponerlo en el quinto lugar. Mi número cinco, qué complicado, porque es el último que puedo dar, y yo me maté solo al decir que es solamente boxeadores que he visto, podría decir Eric Morales, pero en realidad es que nunca me encantó el estilo de Eric Morales, y es una lista personal, ¿no? Creo que pudo haber, el que voy a mencionar, pudo haber hecho muchísimo más, pero cuando estuvo en su prime, híjole, creo que pudo haber ganado a quien sea, José Luis Castillo de Empalme. Uf, uf, un peleador súper, súper aguerrido también, con mucho corazón, y que en pocos listados, top cinco va a aparecer, ¿eh? Sí, bueno, en el caso mío, te digo, y reiterando, es boxeadores que tuve la fortuna de ver, entonces es complicado, digo, hay muchos, y también lo que digo, el prime de José Luis Castillo fue muy breve, ese es el detalle, ¿no? Sí, es cierto. Y eso es, pues no sé, lamentable, porque nos hubiera encantado que tuviera más peleas, pero bueno, su pelea, la número uno contra... Que hubiera ganado a Chico Corrales, no, lo hubiera puesto ahí, en una de las peleas más épicas, y con la misma emoción, con la que metimos a Márquez por ahí, pues... Dos veces campeón del mundo, aparte de Empalme, por eso creo que también me sentía tan identificado, entonces José Luis Castillo lo pondría en mi top cinco. Y difícil de hacer este ejercicio, porque venimos, como lo mencionas, venimos aquí el mes que entra, lo repasamos nuevamente, y pudimos cambiarlo, ¿no? Donde dejamos también, te lo decía, al boxeador noqueador mexicano más imponente que hay, Carlos el Cañasárate, donde dejas también a José Luis Ramírez, al zurdo, que se le ha hecho otra vez, otra vez se le ha hecho injusticia en el Salón de la Fama, ahorita vamos a platicar de eso brevemente. Pues, ¿dónde quedan todos estos, no, que también están, y merecen meterse ahí en la colación entre los cinco, y pues es de opiniones, ¿no? Así que, pues todavía están a tiempo de que manden las cosas. Sí, mándanos sus mensajes ahorita.